Antes de empezar, decir que ya somos más de 520 suscriptores, así que el especial 500 ya está al caer. Todavía tenemos que contestar a las preguntas y prepararlo todo, así que mientras tanto vamos a ir con el vídeo que estaba planificado originalmente, porque ya hace bastante de su Next Conan Hint y se han puesto dos vídeos de por medio antes que este, así que hoy toca Keyhole. Y esperamos que pronto podamos traer el especial 500. Ahora sí, comenzamos. Sonoko Suzuki, la mejor amiga de Ran desde pequeño. Gracias a lo poderosa que es su familia, ocurren muchos de los casos en entornos lujosos. Para ello es el octavo vídeo de nuestra serie de fichas de todos los personajes ordenados por el número de aparición en los Keyhole. Si tienes cualquier duda sobre cómo funciona esta serie, habrá indicaciones en la descripción y en el vídeo de presentación de la misma, también linkado en la descripción. Rebuscamos en los archivos de Conan para presentar al Keyhole número 8, Sonoko Suzuki. Edad, 17 años. Va a la misma clase que Ranishinichi, pero es algo mayor que ellos. Ocupación, estudiante. Por el momento no hace nada más, además de ser rica. Y ella misma dice que es detective y que es la reina de las deducciones, pero eso no es del todo preciso. Seiju, Naoko Matsui. Otros de sus papeles son Naomi Misora, The Death Note. Noriko Irie en Itazura Nakisou. Yoshino Nara en Naruto. O Pai-chan en el anime The Virtua Fighter. Alineamiento, bueno o neutral. Ella es buena en el sentido de que no hace nada malo, al menos no expresamente. Pero es cierto que lo legal tampoco la emociona demasiado, así que podría decantarse un poco hacia lo caótico, pero sin llegar a serlo, porque tampoco es lo que más la define. Rol en la historia. Mejor amiga de Ran y amiga adinerada para poder acceder a ciertos casos. Característica. Es muy movida, pocas veces pierde los ánimos y también es muy emocional. Más allá de eso, su poder principal es el dinero y los contactos. Primera aparición, capítulo 40 del manga y capítulo 6 del anime. De hecho, su primera aparición del anime fue un relleno que no existe en el manga, por lo tanto es uno de esos rellenos que te obligan a ver para no perderte el debut de un personaje. Sonoko se caracteriza por ser un personaje bastante impulsivo y con poco filtro, que se hace notar y que es tremendamente expresiva. Es increíblemente extrovertida y pocas veces se toma con calma ninguna de las situaciones en las que se acaba encontrando. Uno de sus principales recursos es el de usar su dinero o sus contactos para poder ir a hoteles, a lugares de vacaciones, a mansiones, a conocer a famosos, etc. Donde luego ocurrirá algún asesinato. Algunas de esas veces, Conan la utilizará a ella en lugar de a Kogoro como detective durmiente. Y de ahí nacerá la reina de las deducciones, porque Sonoko es igual que Kogoro en ese aspecto. Le da igual no recordar nada si el resultado es quedar como la heroína que resolvió el caso. Sonoko ha estado desde muy pequeña junto con Ran y Shinichi y ha podido ver de primera mano su desarrollo como pareja. Eso hace que lo esté molestando constantemente con ese tema. Aunque tampoco se está tomando demasiado bien que Shinichi haya desaparecido por tanto tiempo, igualmente sigue dando por hecho que Shinichi y Ran están prácticamente casados. Como dato, Sonoko originalmente no iba a aparecer tanto en el anime, pero su seiyu gustó tanto y con el tiempo el personaje también, por lo menos el staff del anime, que empezó a aparecer mucho más en los rellenos. Y eso tal vez motivó a Wosho a darle más protagonismo. De hecho, Sonoko consiguió tanta importancia que hasta protagonizó algunos rellenos, como el capítulo 602 y el capítulo 915, además de la OVA 8 y de tener un protagonismo clave en la película 11 y la 23. Ahora vamos con la sección de 3 preguntas que nos haremos para todos los Keyhole. ¿Por qué sale en el Keyhole 8? La primera aparición de Sonoko fue en el tomo 5, pero claro, ese era para Gasa, que tenía más protagonismo y desde hace más tiempo. Sonoko no volvió a aparecer hasta el tomo 8, así que ahí ya se aprovecharon el momento para ponerla. En el caso que aparece, ella, Ran y Conan van a ver a la hija de Kiyonaga Matsumoto, que se va a casar, porque ella fue su profesora de música en el pasado. ¿Qué sabe sobre Conan o cuál es su relación con él? Con todo lo que ha interactuado con él y todo lo que conoce a Shinichi, no termina de relacionar a los dos personajes. Para Sonoko, Conan es ese niño repelente, molesto, que no para de incondiar a Ran y a las investigaciones policiales. Digamos que la relación amistad molestia que tienen es mutua. Pese a ello, alguna vez se les ha visto colaborar, normalmente si es algo que implica negativamente a Ran. ¿Qué relación tiene con los otros personajes? Por un lado tenemos a Ran, que es su mejor amiga y con la que más interactúa. El otro personaje más importante para Sonoko es su novio, Makoto Kiyogoku, con el cual tampoco se ve demasiado porque está viajando por ahí, ganando campeonatos y esas cosas. Con los niños se lleva bien, en teoría, aunque a veces se parece molesto de forma mutua. Especialmente tiene pique con Genta. También es bastante amiga de Matsumi y Sera, por extensión, ya que ésta se acercó al entorno de Conan mediante ser compañera de clase de Ran, y ahora los vemos las tres juntas bastante tiempo. Por último, podemos destacar también su fanatismo y obsesión por Kaito Kid, presente a lo largo de toda la obra, para desgracia de Makoto. Se lleva bien con más personajes, pero es porque no para de hablar con todo el mundo y al final todos se familiarizan con ella, como pasa con la policía o con personajes como Kiyai y Amuro. También podemos destacar a varios miembros de su familia, especialmente Hirokichi y Suzuki, pero de ellos ya tocará hablar más adelante. Ahora toca situar a Sonoko en las tres tablas. Pero antes, una breve corrección en la tabla de inteligencia. El usuario Leo Ramos llamó la atención sobre la cercanía en inteligencia de Kogoro y Megure, donde aunque Megure por su rango y carácter aparentemente es inteligente, Kogoro ha tenido más méritos demostrados en forma de resolver casos por sí mismo. Estamos en parte de acuerdo, pero también hay que penalizar a Kogoro por todos esos fracasos basados en no querer usar su cerebro y ser impulsivo, y también por no cuestionarse demasiado lo de Kogoro durmiente. Aún así, es verdad que el potencial latente de Kogoro es mayor, así que moveremos un poco a los dos para representar mejor que debería haber una pequeña distancia entre ellos. Y ahora sí, vamos con las de Sonoko. En la tabla de alineamiento, como hemos dicho, irá medio camino entre buena neutral y buena caótica. Su afición por el bien no será tan alta como la de otros personajes mostrados hasta ahora. En la tabla de protagonismo la pondremos en este punto, pues se ha asentado como uno de los personajes secundarios más recurrentes, aunque tal vez medio peldaño por debajo de los niños, Agasa o Kogoro. Y en la tabla de inteligencia, lo impulsiva que es y la poca afición que tiene por pararse a pensar las cosas hacen que no podamos ponerla muy arriba. En ocasiones queda bastante mal, por ejemplo frente a los niños cuando cualquiera de ellos tiene que hacer alguna observación inteligente. En los rellenos del anime la tratan un poco mejor a veces, donde en una ocasión incluso resolvió un caso. Pero bueno, eso fue dado por la situación. Así que aunque sea la reina de las deducciones, se situará por aquí. Y hasta aquí la ficha de Sonoko. Recordamos que las posiciones en las tablas están sujetas a debate y podrían modificarse a lo largo de los vídeos si algo no está bien. Así que no duden en compartir tu opinión en los comentarios sobre eso o sobre cualquier otra cosa que quiera decir sobre Sonoko o sobre este vídeo. Si te ha gustado deja un pulgar arriba y si eres nuevo por aquí suscríbete para no perderte el resto de nuestro archivo y muchísimo contenido más sobre la mejor serie de detectives. Nos volvemos a ver aquí, en los archivos de Conan. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!